El registrador nacional Alexander Vega acompañó el cepelio de Duperria Revalo y señaló que no se dejarán amedrentar por los siniestros personajes que no están conformes con los resultados de las elecciones. Se van a repetir las elecciones. Son 40 municipios en este momento en Colombia que están siendo afectados los escrutinios, pero repito, pierden su tiempo si creen que quemando los formularios o los votos se va a perder la elección. No se va a repetir ninguna elección salvo la de Ricaute y la de Santiago Punto Bayo. En el sentido homenaje a la funcionaria que falleció encerrada en un baño, mientras un grupo de energúmenos sujetos incendiaba la sede de la registraduría, el registrador nacional reiteró su llamado a las autoridades a que den con el paradero los atacantes, a la vez que le solicitó a estos que se entreguen de manera voluntaria.